Música Hoy tu público si está de luto, de este mundo que has marchado ya Hoy tu público si está de luto, de este mundo que has marchado ya Porque donde quiera que te encuentres, siempre te vamos a recordar Porque donde quiera que te encuentres, siempre te vamos a recordar Fuiste embajador de la cumbia, derrimó colombo mexicano Fuiste embajador de la cumbia, derrimó colombo mexicano Por eso tu acordeón quedará, en el gusto de los mexicanos Por eso tu acordeón quedará, en el gusto de los mexicanos Aniceto Molina, el tigre sabanero Por siempre tu serás, el mejor acordeonero En todo Centroamérica, fuiste el número uno El rey del acordeón, bueno como ninguno Música Del Campano y Finca a la Florida Lugar donde te vieron nacer Del Campano y Finca a la Florida Lugar donde te vieron nacer Y llegaste a San Marcos Guerrero Con luz roja te vieron crecer Y llegaste a San Marcos Guerrero Con luz roja te vieron crecer Ahora tu legado musical Hoy por siempre se conservará Ahora tu legado musical Hoy por siempre se conservará Y también toditas tus canciones Nadie, nadie las tocará igual Y también toditas tus canciones Nadie, nadie las tocará igual Aniceto Molina, el tigre sabanero Por siempre tu serás, el mejor acordeonero En todo Centroamérica Fuiste el número uno El rey del acordeón Bueno como ninguno Música Música Gracias por ver el video.